desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares todo listo mis amigos para la tercera competencia de la tarde, es un meeting special way de 50 mil dólares para yeguas de 4 y más años de edad, distancia 5 furlones favoritismo repartido entre el 7 o la número 7 Cushidati, la número 2 Daddy's Melody, la número 1 muy jugada también la yegua Meet Me Online ya tenemos dos ganadores en la tarde en la primera ganó Zuliano con Ángel Rodríguez y en la segunda Maximum Security con Irado Ortiz en una demostración realmente impresionante la de este potro 1-21-3 para 7 furlones sin tocarlo Maximum Security impresionando, de verdad que sí entrando Stylish Lylee, número 6 con Brian Hernández y ahí viene Cushidati, la número 7 con Irado Ortiz que con la victoria anterior sacó 10 de ventaja a Luis Saez entró Cushidati tiene medio cuerpo adentro ahora sí arranca las competidoras la larga de bastante pareja en esta tercera competencia sale Cushidati a tomar el primer lugar hasta que a Music Maker se acomode en el segundo en el tercero por la parte interna Meet Me Online en el cuarto viene apareciendo Stylish Lylee luego viene metiéndose en la pelea de Addis Melody junto a la número 4 Nicky Khan y se quedó Ella Brown en la última colocación dominando Cushidati con Irado Ortiz saca dos cuerpos de ventaja sobre Stylish D que está en el segundo lugar en el tercero Meet Me Online en el cuarto intenta mejorar Nicky Khan junto a la número 5 la llegó a Music Maker luego trata de meterse en la pelea Ella Brown y la número 2 de Addis Melody está en el último lugar 21-3 el parcial para los primeros 400 metros Cushidati está en punta con Irado Ortiz desde el fondo Ella Brown trata de meterse en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar dominando Cushidati Ella Brown mejora bastante por la parte externa y va contra la puntera Cushidati se defiende en punta Ella Brown viene a buscarla por la parte externa se defiende Cushidati Ella Brown por la parte externa de la cancha viene a buscarla pero tarde les gana de punta a punta con Irado Ortiz ganó Cushidati segundo para Stylish Lash y tercero para la yegua Big News Online con Ella Brown ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!